Música Madre mía que me estoy poniendo nervioso Estoy poniendo nervioso Son las 7 Kevin, espabila Son las 7 Kevin Todo el mundo aquí volando Que eso no mola, tío Mira, mira Ha sonado algo, eh Mira, una gota para abajo Ya está, se acabó Mira que está girando Kevin, 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 Kevin Kevin Vamos, Kevin No para de girar, Kevin Hola, Kevin Que ya no vuelas, que ya no vuelas Uh, que guapo Oh, ¿a dónde voy? Que me cuelo, que me cuelo, que me cuelo Que me cuelo ¿Qué dice, brother? What the fuck ¿A dónde vamos? Que te puedes mover, eh Kevin, ¿qué haces, Kevin? Dios ¿Qué es esto, loco? What the fuck Kevin, Kevin, Kevin ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Alá, qué guapo Unos cristales aquí se han formado En mi cara La mariposa, chaval Mira la mariposa, qué guapa Ahí va ¿Que se te mete en el cuerpo o qué? Dios, qué guapo En mi dedo Al loro Mira, 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 chaval Todos para abajo otra vez Kevin, que has liado Hola, chicos Hola, Dios Hola, Dios Hola, Dios Hola, fuck Todo el mundo aquí ahora Guau, que guapo, chaval Mira, un campo de mariposas aquí Yo que se que Pues ahí tenéis chavales Mi reacción al evento mariposa Del cubo este de Fortnite A mi la verdad me ha gustado Pero me esperaba más para tantos meses Que ha estado por aquí molestando Y nada chavales Cuando ha explotado y ha hecho todo el evento Ha dejado ahí unos desafíos Para conseguir una mochila del pequeño Kevin Es super fácil, hay que hacer 3 desafíos Y los 3 desafíos son Jugar 15 partidas Conseguir 5000 puntos Y sobrevivir a 500 oponentes Es decir, ganar 5 partidas Y si no ir jugando eso va saliendo Solo, fácil Y os conseguís la mochila del pequeño Kevin Que a mi me gusta un montón también Y nada chavales, espero que os haya gustado mi reacción Mi vídeo, que dejéis un like, que lo compartáis Que os suscribáis el que no estéis suscritos Y nada, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por el apoyo y bye bye Gracias por ver el video